La última vez de planta versus hominem Voy a quemarte What? 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 Jajajaja 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 ... Jajajaja Plan versus zombie Pate Psea Pate Jajajaja Es la hoyla del acabate Jajajajaja Esto esta funcionando Esta vez vamos a ganar Que le parece chico Lo dijo Ah no jajajaja El laura acabando Ma'ho que hice esta muerto de ti boca a hoammo y solo pide que esta muerto ahora basta cacá jajajaj uuuuua blam 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 ahjajajajaj esta venate jajajajaja Jajajajaja Mata el ingreso Lava tos, te caemos juntos Jajajaja Eso lo veremos Plu 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 Eso no me hace nada A quien me come de plu Me regalo la sandia Plu 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 Jajajaja Esto esta muy lejos Ahora quien sigue Plu 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 lejo Jedetulo mio El ser fuego no me hace nada Nom�mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm pregunta Hagan todo y quieran jamás me mentirán, solo que en ustedes te toquen, ¿sale? Y su planta canímoda, vamos a ver que me tiene esa planta canímoda, jajajaja. Como yo llegué a volver a tener un zombie, vamos a lo hicimela, puedo comérmelas todo, ese es un gigante, jajaja, oye, suéjame, chicos, dipárenme en el estadio, yo lo voy a detener, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, ayúdame, ayúdame, ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! PLA PLU PLA 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 PLA... uhud... flog éléments rápido hay que atacar vamo ataque ahhh PLU PLUBA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!